Estuve esperando todo el camino, un milagro tuyo. ¿Qué miedo es que no me haya cajado? Porque la vida le damos cara. La población. La rima. Por el arte de tu prima. José Cristóbal Ormazábal. J6. Bueno, usted figura como desempleado. Esta notificación fue entregada oportunamente. No hay error. ¡Hueón! ¡Hueón! Se me ocurrió una idea. Parezco payaso de micro en vez de pastor. Lindo, ¿ah? Con esa actitud no va a resultar. Por bueno como vos, este país no avanza. ¿No desvestes que la vieja con Alzheimer saliera sola? Herma, no se me olvidó, hueón. Te cagaste, hueón. Ya mamá, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Ya mamá, ¿qué te pasa? Pasa que me carga que me trates como cabra chica. Hermano José, nunca creí que fuera un hombre de fe. Nunca. Nunca lo doy por nuestra iglesia. Bueno, el mundo cambia, la gente gira. Es como... Es como un don que usted tiene. No... No. No... No. Gracias por ver el video.